Gracias. Bueno, pues, bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Y al único viewer o dos viewers que nos están viendo, no se vayan, por favor. Inviten a alguien más. Pues, estamos felices porque llevamos ya como cuatro o cinco meses haciendo una vez a la semana y ahora ya es todos los jueves, análisis de películas o análisis de fenómenos que tengan que ver directamente con el cine. Esto lo organiza la maestría en Escritura Cinematográfica. Si vienen, les pedirán sus datos y los llenarán de spam. No, no es cierto. Les mandarán mucha información valiosa para que se inscriban, porque está increíble el modelo, el programa. Yo soy Pablo Mondragón, soy el coordinador y como quieran información, encantados, se las damos. Y bueno, pues, llevamos un buen rato analizando la película de Roma, en realidad. Empezó el fenómeno y hay un montón de miradas, incluso nos faltan ver muchas más. Y a propósito de que probablemente arrase, que me parece a mí cada vez más probable, que es increíble, hay muchas cosas que platicar, no solo de Roma, sino del fenómeno de los Óscares en particular. Entonces, tenemos a varios invitados, cinéfilos, críticos de cine y un productor, actor. Me gustaría que se presenten primero ellos, rápido, qué hacen y por qué les interesa tanto el cine. Y después abriremos. La dinámica en realidad siempre ha sido hacer como pequeñas presentaciones. Yo hago una parte muy divertida porque es interrumpirlos, pero los interrumpo para que ustedes vean que se puede interrumpir. Porque la idea es hacer una charla, una discusión. La idea es que entre todos vayamos como creando conocimiento. O sea, no se trata de decir, ay, nosotros ya sabemos y les vamos a decir y ustedes, ay, yo no sabía y ahora ya sé qué bien. No, todos tenemos información y perspectivas. Entonces, la idea es que nos vayamos sumando poco a poco. Entonces, vamos a hablar un poco del fenómeno desde varios puntos de vista. El que quiera ir tomando la palabra o comentando, por favor. Ahora, por la cuestión de los micrófonos, bueno, pues le hacemos así de que, pásamelo. Y al final tenemos ahí una lista con todos los nominados. Entonces, estaría padre entre todos. No se lee nada, pero yo se los voy a leer. Tratar de, bueno, igual y no de todas las nominaciones, pero sí de las, por ser realmente importantes, pues hacer nuestra quiniela, ¿no? De a ver cuál queremos. Y probablemente estaría padre, hay que ver si la próxima semana nos volvemos a juntar para hacer el post, ¿no? Entonces, sin más, por favor, primero las damas. Bueno, mi nombre es Ana Clavel, soy egresada de la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro y actualmente estoy cursando la maestría de Escritura Cinematográfica. Mi súper coordinada, Pablo Mondragón. Está padrísima, está pesada, pero está padrísima. Y, bueno, pues, ya llevo varios años estudiando cine en muchos cursos, pero creo que la parte del guionismo, del guión, es como, o sea, me di cuenta en un punto de mi vida que es como la mayor falla, pero a la vez hay muchísimos maestros y mucha gente súper talentosa, ¿no? En el medio, pero faltan. Y, pues, nada, hago muchas cosas, soy actriz, directora, escritora, modelo, etcétera. Y, pues, nada, aquí estoy, vi casi todas las películas, me la vivo en el cine, Pablo lo sabe. Sí. ¿Por qué fue la invitación de ella de esto a las películas? Sí, en la cinética me la vivo, es mi casa, trabajo ahí. Y, pues, nada, bienvenidos y queremos saber todas sus opiniones. Buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Patrick Olivier, este, y llevo ya más de veintitantos años en la crítica cinematográfica. Yo empecé a los 17, 18 años con amigos míos en filmaciones a finales de los ochentas, cuando todavía se trabajaba en 35 milímetros y fue como me involucré en el proceso cinematográfico, viendo el pancho que es hacer una escena, ¿no? Desde la pre y la realización y la post. Y ya después, por azares del destino, pues, este, trabajé en diferentes cosas del espectáculo, pero que hay en Televisa y en el 92, me acuerdo que me pidieron que se pudiera entrevistar a Mel Gibson a Los Ángeles. Había hecho la de Forever Young, una en donde lo congelan 50 años en el tiempo y despierta en el futuro. Y esa fue mi primera entrevista en Los Ángeles y fue cuando yo dije, no, pues yo de aquí soy. Me gustó mucho la idea de tener esa oportunidad de platicar con las grandes personalidades del cine, tanto actores como directores, productores, fotógrafos y muchas mentes creativas. Y durante más de 20 años estuve en diferentes programas en Televisa, en el noticiero de Paola Rojas al final, los últimos siete años, hasta hace seis que me retiré. Acabo de regresar con Paola Rojas a Radio Fórmula, ¿no? A seguir haciendo mis críticas cinematográficas. Ya había estado también en Radio Fórmula unos años y en Imagen. Y siempre he disfrutado mucho esto de poder hablar de las grandes historias del hombre, contadas por el hombre, gastándose millones, miles de millones de dólares, ¿no? Para nuestro entretenimiento. Ya platicaremos, ¿no? Porque yo creo que cada quien, todos tenemos nuestra propia visión del cine, ¿no? Es un arte subjetivo que... Pues cada quien ve la película que cada quien quiere ver, ¿no? Y todos los puntos de vista son válidos. Yo creo que todos tenemos un crítico de cine interno. Y siempre y cuando sepas bien exactamente qué es lo que hay que analizar, ¿no? Todas las opiniones son válidas, ¿no? Este año se ha hecho mucha polémica con Roma, ¿no? Y yo creo que los que nos las damos de conocedores o se supone que sabemos tantito de lo que estamos hablando, porque este es un oficio realmente y no puede ser un crítico cine improvisado, ¿no? Hay que realmente saber de lo que estás hablando y tratar de prepararte continuamente porque todo está cambiando todo el tiempo. La evolución de la industria cinematográfica es palpable, es tangible. Y pues ha habido mucha polémica entre gente que no sabe y que opina como si supiera, ¿no? Y gente que sí sabe, pero cuyas opiniones no son respetadas. Entonces ya hablaremos del tema porque sí está padre la polémica. Yo creo que es una película que vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Gracias a Cuarón, la industria como estaba establecida está dando una sacudida y las cosas van a cambiar y a ver qué nos toca, ¿no? Ya platicaremos, es el que sigue. Hola, soy Roca Alcántara, soy actor, mi formación está en las tablas, empecé a formarme aquí en el Foro Teatro Contemporáneo que dirigía mi maestro Ludwig Mergules. De ahí me pasé al CUT, a la UNAM y de ahí soy egresado. Yo vengo a hablar aquí desde mi visión como actor. Para mí el teatro es lo máximo en términos de sensibilidad y lo que más me motiva. Pero hace unos años un amigo me dice, oye, están pagando bien en el cine, están pagando bien en la tele, en comparación con el teatro seguramente. Entonces, pues me empecé a interesar, creo que naturalmente un actor tiende a interesarse por el cine. Y hace unos años, pagando el respectivo peaje como extra, empecé a meterme a las series y posteriormente a las películas. Soy una persona que ve cine, como cualquier otra, me gusta mucho, veo mucho. Siempre parto de las actuaciones porque es lo que más me gusta. Sin embargo, entiendo el poder que tiene una película. Creo que este es un momento muy interesante en México. Creo que la película de Roma está logrando lo que una buena película tiene que hacer, que es cimbrar las raíces de una sociedad. Ya hablaremos de eso. Y bueno, pues estoy muy contento con Pablo que lo invitó. Gracias a todos y vamos a esperar que esto sea interesante. Hola, yo soy Alejandro. También soy egresado de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Y pues también hago crítica de cine, básicamente en redes sociales, blogs, también en periódicos estudiantiles y universitarios. Y también me la paso todo el tiempo viendo películas, viendo cine. Me encanta, me apasiona mucho. Y cuando Ana me invitó a conversar sobre los Óscares, pues dije, claro, ¿no? Porque son unos Óscares muy especiales debido a que hay como esta fiebre de la inclusión. Y muchas películas muy buenas nominadas en pocas categorías. Y también, sobre todo, hablar de las ignoradas, ¿no? O de las fracasadas. Las grandes perdedoras. De los Óscares. Y pues muy interesante, sobre todo porque en Facebook, me acordé, hace un año justamente estaba estrenando Pantera Negra, ¿no? Que está nominada varias nominaciones. Y pues interesante como, ¿no? Desde hace un año ya ahorita está allá en los Óscares, ¿no? Y sobre todo categorías pues muy interesantes que como que nadie pela, ¿no? También hay que, está interesante como analizar y ver, explicar y comentar. Bueno, pues igual y para abrir, ah, yo creo que hay que acercarse más el micrófono a la boca porque si no… Por aquí. Preséntense otra vez ustedes dos, por favor. No. Exacto. Igual y para abrir, les cuento yo un par de anécdotas que he escuchado, pues, por ahí, ¿no? Primera, una amiga bien me decía que en Estados Unidos funciona algo que son las agencias de management. Entonces, estas agencias tienen así como una agencia de actores, digamos, pues ellos tienen a talentos en general. Y que muchas veces se organizan esos talentos para hacer los proyectos cinematográficos. Y hay gente que, pues, ya, ya, o sea, hay, de alguna manera, hay tendencias que ellos tienen muy claros y a partir de esas tendencias es que se generan contenidos. No es, pues, ni secreto ni raro que haya en estas tendencias, de repente, pues, decisiones que favorezcan a ciertos grupos sociales, ¿no? Que bien puede ser grupos sociales marginados, además. Entonces, podemos, tal vez, empezar a hablar por ahí y para llevarlo a… Ah, bueno, esa es una de las… Bueno, más bien, sí, vamos con esa. Y yo noté algo interesante. Resulta que una de las pelis más taquilleras que han estado recientemente es Aquaman, que ha tenido un éxito así fuertísimo en el mundo. Pero yo recuerdo una frase muy importante, porque Black Panther, que fue un trancazazo, que fue la primera película donde el superhéroe es un hombre de color, y renovó, porque además, digo, por muchas razones, pero resulta que en este Aquaman pasó algo que tal vez como latino lo sentí un poco más que cuando vi Black Panther, porque en algún momento, dice el personaje de Aquaman, es momento de que un mestizo sea rey. Hemos analizado la película de Roma, porque no acabaríamos, y seguro van a haber tesis de doctorados y cosas así después de todo este fenómeno. Hemos encontrado cosas espectaculares. Vino una empleada doméstica que se llama Galia a platicarnos su experiencia, y básicamente dijo, cuando empezó la película, el tiempo se dejó de existir para mí. O sea, se compenetró de una manera que creo que nadie me ha platicado. O sea, fue espectacular cuando nos platicó. Analizamos justo este tema de las grandes controversias. ¿Es actriz o no es actriz? ¿Merece estar nominada? La verdad es que las tomamos como excusas simplemente para platicarnos, que queramos dar una conclusión al respecto. Pero en una vinieron un par de psicólogos y nos ayudaron a entender qué está pasando en México como caldo de cultivo, para que cualquier cosa que esté haciendo Roma, desde la lógica del camino al Oscar, pues tenga tanto impacto. Y tanto impacto que me subí en un taxi hace poco, y el taxista me decía, nosotros el 31 de diciembre se juntó toda la familia a ver Roma. No la aguanté, mi mujer no la aguantó, se paró y se fue, porque no está acostumbrada a ese tipo de películas en blanco y negro. La aguantó el joven de la familia que es el que nos la recomendó. Y la Yadira, pues muy bien la Yadira, ¿no? Y tengo ganas de seguirla viendo. Hoy en la mañana fui al centro del metro, y resulta que una chica tenía en el Facebook de su celular la foto de la portada de Hola, y estaba analizando. Y bueno, hay un montón de chismes que se han dado y de cosas que han pasado alrededor de la nominación. Pero justo en el caldo de cultivo era, necesitamos melodrama en la vida, necesitamos dramas en la vida, ¿no? Justo un maestro acá, Fulvio Baglio, un semiólogo, tiene ahorita una línea de investigación sobre el melodrama, y dice, es que el melodrama se convirtió en la moneda de cambio del storytelling. Entonces, si en el temblor inventan la historia de una niña que está atrapada en una escuela para tenernos a todos así, si casan a una actriz gringa con el príncipe, no sé qué, porque probablemente la lógica del principado está bajando de rating, si no sé exactamente cómo estén los ratings de los Óscares, igual ustedes saben un poco más, pero estoy seguro que este va a ser de los más vistos jamás, ¿no? Y una construcción, independientemente del valor que tiene la película, que eso es innegable y cada vez yo lo tengo más claro. Pero es bien interesante todo el fenómeno que está pasando alrededor, que a todos nos tiene así, tratando de ver. que si hay un posible primer candidato hispano a la presidencia de Estados Unidos en las siguientes elecciones. Me decía un amigo por ahí muy perspicaz, ¿no? Cuando salió a Roma, dice, claro, seguramente ella podría ser la primer Jedi indígena. Porque Diego Luna es el primer latinoamérico que está allá, resulta que le va a dar el premio a la mejor película, ¿no? Me entrego, me entero hoy. Hay un montón de ideas increíbles que nos permiten imaginar cosas, pero un poco el disparador es ¿cuál será la tendencia? ¿Por qué? ¿Desde dónde? A ver, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo también veo también el fenómeno Roma, no tan ingenuamente. También estamos hablando de una producción de Netflix, que bueno, como sabemos, pues le invierte muchísimo dinero a la distribución, a la promoción y a todo. Y bueno, también no duro que el fenómeno Roma haya sido provocado y generado por Netflix también, ¿no? Todas estas memes, difusión, todo esto. Y digo, también, él tiene su valor la película y todo, pero también creo que es un producto muy comercial y directamente para Netflix también lo es, ¿no? También creo que tiene ahí su hincapié también en lo comercial. A mí algo que se me hace interesante que también es válido mencionar es que no hay números de Roma. No sabemos cuánto ha generado en taquilla ni cuántos millones de espectadores la han visto. No, la estrategia de Netflix, o sea, sabemos que la película costó aproximadamente 20 millones de dólares, no sabemos por cuánto compraron los derechos, sabemos que hay un contrato que nadie quiere hablar de él, pero que firmaron varios en donde es confidencial hablar de los números, nadie puede decir ni cuánto se generó en taquilla, ni cuántos espectadores la vieron en salas, ni cuántos millones la han visto en sus casas, en pantallas, ni eso, cómo ha repercutido económicamente para Netflix, o sea, si realmente les benefició en un número desproporcionado de suscripciones, o cómo le están ganando, pero eso a lo que yo decía de que tuvo que llegar Alfonso Cuarón y tuvo que llegar Roma a sacudir el esquema de cómo estaban las cosas planteadas para que el negocio cambie, yo soy defensor de la experiencia cinematográfica teatral, en un cuarto oscuro, una experiencia compartida, en donde no le puedes poner pausa para ir al baño ni hacerte un sándwich, o la acabo de ver mañana, no, o sea, el cine en el cine es otra cosa, sí puedes tener una pantalla muy padre en tu casa y Roma sí estuvo diseñada de una cierta forma para que pudieras apreciarla bien también en casa, hay muchos elementos que mencionar de la película, técnicos, principalmente la fotografía y el audio, no esta fotografía en el 70, en el 65 milímetros, porque casi no, no fue en IMAX el convencional de 70 milímetros, sino fue de 65, Cuarón aparte de que hizo una fotografía que nunca se había hecho en México, la hizo especial, se fotografió con una cámara que como él menciona era intrusiva, era como un intruso que viajaba al pasado y que no es que realmente te estuviera fotografiando la escena, sino que era como un espía que viajaba en el tiempo para que tuvieras esa sensación de nostalgia, la calidad del audio, son muchos los elementos que hay ahí, pero a lo que voy es que tenía que llegar Alfonso Cuarón después de ganarse siete Óscares con Gravity, pudiendo haber filmado una película de 200 millones de dólares en la cima del Himalaya, decidió venir a México a contar su historia personal, un asunto íntimo de su familia, en donde él aparece, pero en ningún momento de la película yo recuerdo que le digan al niño Alfonso, creo que ni su nombre aparece en la película, sin embargo, hablando de ese tema de las empleadas domésticas que son personajes que incluso luego se vuelven como de tu familia y de esas mujeres luchonas que luego son las que sostienen son el pilar de la familia y del hogar muchas veces y vamos a ver qué pasa con la industria, yo le quiero apostar a que Netflix, muy independientemente de los millones de suscriptores que tengan a nivel planetario decidan en algún momento abrir una cadena de salas de exhibición para que cuando hagan sus proyectos la gente tenga la oportunidad de verlas en pantalla grande en la experiencia teatral cinematográfica en un cuarto oscuro o en pareja con amigos o a solas a veces contra la experiencia de verlo en tu casa y ponerle pausa para hacer el sándwich vamos a ver qué sucede Netflix este año creo que firmó o tiene un proyecto de hacer cincuenta y tantas películas estamos hablando de una película por semana el estudio más grande de Hollywood no tiene la capacidad de hacer cincuenta películas al año de esas cincuenta películas treinta películas van a ser de menos de veinte millones de dólares pero veinte películas van a ser de veinte a doscientos millones de dólares entonces Netflix está revolucionando la industria ellos vinieron a cambiar el esquema de las cosas y Alfonso viendo yo creo que esa perspectiva de cómo la industria entera se está sacudiendo y se está reacomodando metió justo a tiempo este proyecto como para decir bueno pues a ver con esta carta fuerte vamos a ver cómo se acomodan las cosas entre exhibidores y la gente del streaming las distribuidoras que también ya no saben bien cómo va a funcionar son muchas las cosas que yo estoy a la expectativa yo como buen cinéfilo quiero ver qué va a pasar yo sé desde hace muchos años que la industria está evolucionando a pasos agigantados nuestra industria mexicana incluso triunfando más que nunca los mexicanos ganando premios internacionalmente y colocando nuestra cinematografía y nuestra forma de hacer cine como una de las mejores del mundo a la altura de cualquiera que me pongan entonces pues sí ese futuro que se avecina del cine en donde hablan incluso de unas salas interactivas en donde ya la experiencia cinematográfica en el cine va a ser de una onda en tercera dimensión con un audio y sensaciones y movimiento que realmente van a convertirlo en un entretenimiento muy superior al que ya es y yo creo que Roma es como uno de los pequeños grandes parteaguas de lo que es la nueva época del cine que nos va a tocar vamos a ver qué pasa pues sí yo considero que estos próximos Óscares pues sí o sea son los Óscares de Roma creo que por muchas cuestiones políticas sobre todo creo que los Óscares ya han sido justos ya han marcado justicia con con los afroamericanos en muchos Óscares anteriores como Luz de Luna 120 años de esclavitud en estos Óscares vemos a otras películas como Green Book el infiltrado de Ku Klux Klan que siguen haciendo justicia a los afroamericanos pero creo que Black Panther y también la otra la de Bale el barrio pero creo que va a ser histórico porque es la primer película de habla hispanoamericana producción mexicana que puede ganar mejor película y además mejor película de habla inglesa que creo que por lo que está leyendo en un artículo sería la primera que lograría ganar ambas pues si no ya o sea todos sabemos que la triada Guillermo del Toro Niñarri Tulcuarón o sea los latinoamericanos ya de muchísimos años anteriores han estado en los Óscares ganado Óscares pero creo que este es como el punto más fuerte de Roma y yo ya la veo como ganadora la verdad exacto mejor director pero repito o sea es la primer película de habla hispanoamericana producción mexicana que podría ganar de habla inglesa puede ganar porque a diferencia de forma del agua pues producción y exacto también como lo comentaba Ana pues también creo que también son unos Óscares que celebran mucho la diversidad por ejemplo en la categoría de mejor director tres de los cinco no son estadounidenses es el polaco el griego y el mexicano y el japonés entonces pues está muy interesante pues toda esta diversidad sí yo pienso que lo que México está buscando lo que estamos buscando como sociedad es acercarnos cada vez más al lugar en el que México tenga la autoridad para decirle al mundo cómo se deben hacer las cosas ¿qué quiero decir con esto? vamos por partes cuando dije que me acerqué al cine son mundos completamente distintos el teatro y el cine son completamente cosas muy distintas las técnicas para actuar en una y en otra son completamente distintas el talento puede preservarse siempre pero hay que aprender ciertas cosas exacto es como la música en vivo yo creo que hay que entender que nuestra génesis como país es una génesis dolorosa y es una historia magnífica los españoles no precisamente vinieron a tocar serenata aquí hemos vivido siempre en el estereotipo de la burla ante nosotros mismos nos asusta tanto lo que vemos en el espejo que inmediatamente lo desvalorizamos o nos empezamos a burlar de él o lo empezamos a caricaturizar el espejo que hemos construido a lo largo del tiempo en el mundo del espectáculo ha sido pues un espejo que puede ser victimista un espejo que puede ser que se burla de todo el mundo un espejo que no le importa y a través de eso vemos los personajes los personajes de la carpa los personajes en el cine entonces ahora que nos vamos a jugar el todo por el todo que nos estamos jugando precisamente en estos días si no es que hoy es muy importante que entendamos que es lo que significa un evento como el de Roma que de repente nos pone ante el espejo y nos dice oye tu sociedad es así y bueno a nosotros no nos gusta aceptar nuestros puntos flacos nos pone a ver que muchos de nosotros hemos tenido los privilegios de tener una nana nos pone a ver que este país es desigual desigual en términos económicos y desigual en términos intelectuales hay personas que no saben ni decir su nombre bien el ego la vanidad las actrices que por ahí andan diciendo que no se le considere para el Ariel actrices que yo pues tenía bajo un concepto bien pero yo entiendo también que a mí el ego también me gana y también me gana la vanidad y también siento envidia por Yalitza y lo que le pasa por qué no me pasa a mí por qué no puedo ser yo el que esté ganando el Oscar pero yo creo que danos tu Facebook para empezar a bulearte pero yo creo que hay algo mucho más importante en la película que es que nos propone que es a través de la diversidad y la aceptación de la diversidad la oportunidad de este país y es en la imaginación donde todos los méxicos se juntan Cuarón en esta película me gusta mucho como lo hace hay una escena del astronauta que al niño rico le compran el traje de astronauta blanco y sale en el bosque impecable y la misma escena en esa con la cubeta del niño que está jugando al astronauta entre lodo y la película está llena de esas cosas demostrándote cómo en la pobreza y en la riqueza se puede jugar a la imaginación yo creo que esa es la oportunidad de este país es interesantísimo podemos ganar mucho en todo esto que está sucediendo a nivel espectáculo a nivel social a nivel de gobierno en este país o podemos perder mucho yo creo que vamos muy bien porque no sabemos bien qué está pasando hay dos temas por ahí que están sobre la mesa interesante el de la diversidad y el del talento el mexicano un poco el objetivo del título era justo cuestionarnos yo tengo un perfil de mercadólogo también entonces voy a tratar de hacer un análisis desde la mercadotecnia lo que pasa en México con el famoso canal de las estrellas es justamente crear estrellas o sea el star system es un tema fundamental que genera millones desde un montón de ámbitos ahorita voy a dejar un poco de lado lo que es la potencia de una buena película y de una buena historia y de cómo nos une ahorita entramos en ese segundo tema pero me gustaría pensarlo así van tres años seguidos que voy a Los Ángeles al Hollywood en frente del Kodak no sé qué rollos y es increíble cómo llegan de todo el mundo la gente o sea digo al principio pues claro llegas y te deslumbras no este esta tercera vez hasta parecía raro ver gente tomándose fotos en el piso o sea las estrellas están en el piso entonces ven el nombre de algún actor y se toman una foto hay una lógica así de de estar cerca de esas estrellas pero para que esas estrellas sean tienen que tener una capacidad de de ser vistos costosísimas e impresionantes y quien siempre ha sido dueño de esos medios de comunicación administran ese talento de esas estrellas y ha habido desde la exclusividad y ese tipo de cosas justo en Hollywood me parece que es un poco fue la reflexión de esta última vez que tuve la oportunidad de ir la reflexión es esta es la fábrica del mundo de las estrellas por lo menos en occidente porque Hollywood porque Asia bueno tendrá otras lógicas sumamente interesantes deben ser también pero en occidente esa es la fábrica de las estrellas y a eso se dedican y entonces meto otro pequeño dato que me resulta muy interesante alguna vez un semiólogo citaba a Baudrillard y decía de una de sus teorías que era la era de la simulación lo ejemplificó muy fácil decía en México todo mundo sabe lo que es ser totalmente palacio o sea te puedes imaginar unas vacaciones totalmente palacio un guardarropa totalmente palacio una boda totalmente palacio y eso no existe es un imaginario entonces debido a los medios de comunicación a estar viendo había otro tipo que decía que la pobreza pero su teoría era que la pobreza es culpa de la televisión porque yo puedo vivir muy tranquilo pero si en la intimidad de mi casa me están mostrando realidades que no se parecen a mí ni a mi vecino ni a mi mamá pues claro que llega el momento que te hace sentir mal porque yo no tengo todo eso son cosas que pongo sobre la mesa que tienen para mí que ver justo con este universo del star system o sea es un poco jugar con nuestras identidades es un poco jugar con nuestras capacidades y después mostrarnos modelos a seguir y para eso necesitamos estrellas entonces es interesante como todo el despliegue que está detrás de esto es para tener modelos a seguir ahora que si es positivo o negativo a mí me parece increíble al principio cuando hablaban pues pensaba alguna vez platicando con chilenos con respecto a qué tan politizados están a diferencia de los jóvenes en México pues el nivel de politización es espectacular y gracias a estas últimas elecciones me parece que se elevó aquí en México entonces que si se va a empezar a voltear a ver o sea que si somos eso o no o sea que si actualmente seguimos teniendo nanas o no o las pagamos por los servicios de alguien que vive con nosotros la chica que estaba acá decía es que yo vivo yo tengo mis hijos cuido unos hijos para después en el poco tiempo que me queda cuidar a los míos otros pero entiendo la importancia de mi labor además y además entiendo cómo yo me puedo superar a partir de esto un poco el tema son varios puntos que quiero poner como sobre la mesa pero la reflexión es qué tan importante es el star system y dentro de ese star system me parece que los óscares es como la gran panacea entonces si es que es eso o partiendo de la hipótesis de que es así qué tanto necesitan de México y por qué se necesita tanto de México y pongo otra cosa que escuché alguna vez en una plática vino un showrunner que se llama Chris Brancato que es el showrunner de Narcos y del Chapo y de varias cosas y él lo platicaba tal cual un poco la idea que mencionaba era yo vivo en Estados Unidos nosotros generamos contenidos vamos a los estudios los tratamos de vender cuando los vendemos pues ya nos dan dinero para desarrollarlo se hace un piloto hacen tantos pilotos al año en el famoso pilot season testean esos pilotos para ver cuál puede funcionar deciden a cuáles se apuestan o cuáles y esos son los que full full apuesta y los desarrollan todos y esa es la vida normal de un showrunner en Los Ángeles y que un día lo mandaron a Brasil a hacer narcos y cuando llegó a Brasil así un poco lo contó así como diciendo yo qué iba a hacer a Brasil yo estoy feliz en Echo Park escribiendo y dice y cuando empecé a trabajar con latinos me doy cuenta que tienen una creatividad desbordante entonces digo pensando desde la gastronomía pensando desde la cantidad de climas que tenemos la cantidad de de culturas de lenguas o sea somos extremadamente ricos y aquí están las historias yo cuando lo escuchaba pensaba pues claro aquí están aquí están riquezas naturales la posible historia de siempre hay riquezas naturales pero como las tenemos cerca por creativos por no necesidad o sea nosotros no nos han destruido las guerras como en Europa o sea no nos hemos tenido que aprender a reconstruirnos y eso y eso nos o sea son cosas positivas y negativas yo veo ahí una clara falta de rigor porque no hemos tenido que reconstruirnos de cero ¿no? si la conquista si el mestizaje si la guerra contra el narco lo que quieran pero no nos han destruido de cero y eso nos genera una onda interesante que a mí me parece que falta rigor falta un gran hay un gran padre ausente en México ¿no? temas así que tienen que ver con eso pero somos creativos por naturaleza hay vida y hay un montón de cosas entonces viene claro así como vienen por los recursos naturales porque ellos sí pueden poner refinerías ellos sí pueden explotar me parece que Latinoamérica está llena de historias como nadie por lo menos repito en Occidente y es bien interesante porque alguna vez hace un montón tomaba unos cursos con un ahora sí que en paz descanse Joaquín Rodríguez me parece se pedidaba y nos platicaba en esos cursos nos platicaba la famosa época del cine de oro se genera porque Estados Unidos tiene que vender productos y tiene que vender productos de cine y en México no saben usar cámaras entonces que venían de Estados Unidos a enseñarnos a usar esas cámaras para entonces ellos poder vender después y eso es lo que generó la famosa época del cine de oro mexicano no es que en México nos hayamos puesto de acuerdo y vamos a hacer películas un día ¿qué tanta analogía de eso hay ahora por ejemplo con esto de Netflix Netflix viene preparando desde hace un par de años en los Oscars perdón en Cannes esta discusión de si el cine cambia el formato o no recuerdo también una sí recuerdo una discusión también interesante en una plática ahí con gente de Cartoon Network y de Discovery Kids y de Nat Geo Kids que sean nosotros llevamos años invirtiendo en los colores que si el amarillo que si el naranja que si el verde no sé qué y de repente sale hija de una amiga le quitan de cuatro años se porta mal le quitan el iPad y su respuesta es no me quites mi Netflix y nosotros peleándonos que si el que si Nickelodeon o que si no sé qué y no sé cuántos o sea está cambiando definitivamente la manera de ver las cosas creo que Netflix está en la super vanguardia a mí parece que son unos absolutos genios este me parece también que una película así se tiene o sea no es por la inversión de Netflix que seguro son millones también ¿no? otro dato interesante una también platicando una amiga me contaba o sea yo no tenía ni idea ¿no? pero dos meses antes de los Oscars cuando era de Revenant Leonardo DiCaprio pues iba a fiestas de yates son seis mil o no sé cuántas gentes de la academia que hay que convencer y es una inversión fuertísima porque tienes que estar haciendo fiestas tienes que estar haciendo regalos tienes que estar haciendo cocteles o sea es un producto al final que hay que promover y hay que convencer a la gente este es un poco eso ¿no? ¿por qué México? ¿por qué creativos? ¿cómo nos sentamos en esa industria? el talento lo hay la película es espectacular o sea además la analizamos más me queda claro que es una es espectacular ¿no? y es mexicana justo o sea es una peli mexicana en este universo la diversidad hay que empoderar la diversidad porque hay un presidente que dice no a la diversidad pero por otro lado o sea son mensajes ahí de repente interesantes que están sobre la mesa ¿no? si yo este para no perder el hilo de esto que dices y contarles una anécdota estaba en Cuba hace cuatro años y conozco a grupos de teatro allá a directores muy buenos y entré a ver una obra que se llama Antigonon la primera vez que la vi no la entendí mucho pero me pareció muy fuerte la segunda vez que la vi ya tenía una semana en Cuba ya entendía pues varias cosas me encantó me encantó me pareció una obra magnífica lloré durante varias partes que yo odio el sentimentalismo soy muy reacio y empecé a reflexionar como el artista en Cuba construye en una lógica exenta de Star System exenta de ganar un gran sueldo y exenta de ser de tener el gran reconocimiento que uno pudiera aspirar aquí suponiendo el andamiaje que hay dentro de los medios de comunicación y de la historia que tiene este país entonces los resortes de la creatividad son muy distintos pero al final algo que permanece pues es el mensaje del artista y la creatividad ahora bien siendo una sociedad del espectáculo también el dinero es muy importante y yo me atrevería a decir que mucho de lo que estamos viendo y mucho de lo que está pasando está más o menos diseñado para que así suceda es dinámico y es difícil de controlar pero es así yo siempre pienso que una película tiene un mensaje atrás que es el que te queda por ejemplo Vice que es la película ya saben de Dick Cheney Bush entonces a mí me parece una parte fundamental para entender cómo se desarrolló la geopolítica a partir de ahí cómo Estados Unidos justificó las intervenciones que ahora mismo incluso quiere seguir haciendo en Venezuela sin justificar tampoco al dictador que ahí hay que resuelvan su pedo esa película tú la recuerdas como qué buena actuación de este güey y se transformó totalmente y ese es como un recuerdo que te queda pero atrás de eso hay mucho más entonces una película que te presenta algo recurrente que es muy fuerte muy significativo que impacta en tu vida tal vez desdibuja lo que realmente hay atrás y se queda algo tan banal como una actuación si lo pones en contrapeso Sí, justo que de lo que hablaba Pablo se me vino a la mente el coco con todo esto de o sea que ya pues sí los gringos los extranjeros están como viniendo a buscar historias acá robándose nuestra cultura y creo que tiene que ver bueno no al 100% pero es bueno yo lo veo así una parte de decadencia de las fórmulas ya muy hechas de la industria hollywoodense no sé son increíbles las películas de Batman y así pero no sé ahorita también cuando estabas hablando me vino a la mente o sea como el resumen de todas las películas nominadas ahorita a los Oscars y pensé en la película libanesa de Cafarnaum y un asunto de familia de Corea y muchas películas que están como como esta crisis de de la familia muchísimas crisis la misma película de la favorita un reinado ahí todo aunque ahí cuando menciono la de Batman también me viene a la mente Spider-Man que está nominada a Mejor Película de Animación es muy buena y bueno yo cuando anunciaron ahí Spider-Man dije otra vez Spider-Man pero es muy buena y bueno ya ganó los Globos de Oro y el BAFTA pero creo que también es porque es un director negro también que está dirigiendo la película que bueno también creo que se compite con la Isla de Perros que bueno es maravillosa y debería de ganarse el Oscar y bueno nada en resumen o sea no sé como que puse a pensar en todas todas las películas nominadas y creo que muchísimas van justo como a ese discurso que por el que debe ganar Roma no sé sí 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 o sea por ejemplo la película bueno creo que todos vimos Asuntos Familiar o sea es justo como esta de desconstrucción de preguntarte realmente de si tu familia es tu familia sanguínea a una familia que tú adoptas o sea que tú dices esta chica de aquí ella es mi familia que perdón me platicaba una investigadora que hizo en una secundaria pública un conteo de cuántos tipos de familias distintas hay de organización familiar encontró como 60 y eso fue en los 15 años de la hija de un amigo hace como 5 años en realidad fue hace un montón de tiempo y claro o sea que es lo interesante y también es como poner sobre la mesa que es primero el huevo o la gallina porque o sea es por esto que los creadores viven en ese entorno y entonces hacen este tipo de obras y estas obras permean también en los conflictos que vemos todos cotidianamente o hay algunos adelantados como probablemente la película que mencionas de Spiderman pues ahí están jugando con el universo o sea los Wachowski empiezan con la saga de Matrix para empezar a hablar de posibles realidades alternas y acá ya están jugando con las así como Ricky Morty no sé si la han visto pero están jugando ya con realidades cuánticas ahí no las posibilidades que permite la animación esta película de Queen que pues es Queen te ponen cualquier rola es Queen a mí la verdad si está padre y la música pero son muy fresas o sea Freddie Mercury era súper maricón súper drogadicto era súper mala copa los otros también eran re cabrones re rockeros y ahí no mames o sea los ponen ¿qué onda? entonces yo creo que el mensaje de la película de Queen es las bandas deben tocar gratis o sea hasta crees esa es una y la otra es esta para hablar también bueno es que también sobre la mesa está el tema nostalgia o sea se viene jugando con el universo de la nostalgia no 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 pero está terrible porque justo ayer perdón perdón volví a ver la película La Libanesa y en el cine o sea había unos chicos de secundaria que estaban ya no puedo ya no quiero sufrir más ya no pero estaban ahí ¿no? o sea estaba todo o sea creo que es la película que más he hecho llorar por lo que he visto este año y todo o sea es demasiado drama y pobreza y todo o la película está ahorita como ese Green Book ¿no? oye yo no te quiero porque tú eres indígena de una etnia zapoteca no me caes yo creo que yo creo que está mal decir los indígenas yo creo que son diferentes y hay bastantes y cada uno habla su lengua entonces vamos conociendo más para acabar de cagarla se encuentran tienen una relación de amistad y al final terminan hasta cayéndose bien el otro le invita a su casa dices órale ¿cómo se pueden romper los paradigmas y estos estigmas que hay? pero ¿qué hay de por medio siempre en la película? el que tiene dinero manda o sea él va pero él le va a pagar entonces el dinero oculta cualquier rasgo étnico entonces siempre hay un doble mensaje yo creo que sí está muy espectacular lo de los Oscars hoy pero el discurso atrás está fuertísimo también habría que dilucidar y ver qué hay porque bueno yo soy actor y pasional y el drama y la chingada pero Pablo sabe que es el dinero que está ahí las personas que empiezan con la cabeza fría que si te lo vas a meter acá lo que se aprende aquí yo creo un poco la lógica es que son las dos cosas o sea está junto con pegado este fenómeno de si una obra de arte es la obra de arte igual dentro o fuera del museo pues obviamente está junto o sea se puede jugar analizarlo por separado pero es parte de lo mismo no se puede separar y son las dos cosas y justo me gustaría retomar el tema de la creatividad de los mexicanos porque por más dinero que le pongas decía alguna vez un maestro cuando estudia música si tú ves de repente una rola en todos lados qué pensarías le está yendo increíble o le está yendo súper mal no o sea no sabes en realidad puede ser porque le está metiendo toda la lana porque le está yendo súper mal o le está metiendo toda la lana porque le está yendo increíble pero el tema es no a todas las rolas que les metas toda la lana les ver también o sea no a todas las películas que cuesten 15 millones de dólares que es lo que dice una revista ahí mexicana que le costó Roma y dicen que costó más o menos 20 millones de dólares todo el P&A que es a nivel mundial toda la promoción no sabemos pero no a todas las películas que les vas a invertir eso van a generar ese rollo cosas que hemos discutido en estos análisis que hemos tenido interesantes me puse a ver reacciones de gringos por lo extranjero básicamente porque los mexicanos vemos Roma y ya vimos qué pasa ahí los fenómenos interesantísimos pero qué pasa con alguien que no tiene esos referentes y decían es que yo ahí veo dos escenas las dos escenas más poderosas que he visto en mi vida un gringo común que ha visto no sé cuántos cientos de películas en su vida pero luego también me llamó mucho la atención que hicieron un círculo con los nominados a los Golden Globes me parece donde están todos platicando en una mesa y justo que por cierto ya me llegó por ahí el meme ya traducido al español que se me hace extremadamente relevante porque están entrevistando a Cuarón a mí me parece esto sería muy personal pero pues él está platicando como un mexicano creativo está ahí pues contando de su obra y el entrevistador es quien está un hombre mayor gringo no sé los nombres disculpen pero es un entrevistador gringo mayor sentado así muy formal y todos los demás y todos los demás viendo si pueden búsquenlo todos los demás viéndolo así como es que este tipo qué no pero una especie de admiración de lejanía de admiración bueno yo percibo eso y este y de repente en la entrevista se rompe por alguna por algún momento de la respuesta esa como este pues tensión cortés ¿no? este se ríe todo mundo y es el director más joven el de Black Panther ¿no? así jajaja se ríe no sé qué y se levanta como que se agarrara para poder entonces romper el hielo y preguntarle directamente a Cuarón ¿cuánto tiempo te tardaste en hacer la película? y entonces empieza a contestarle ya a los demás no al entrevistador y entonces ¿y cómo hiciste el otro? entonces Spike Lee se voltea y le dice a ver ya ya que se rompió el hielo porque no lo habían roto antes así lo toma del brazo y le dice ¿cómo hiciste la toma del mar? entonces le platica pero búsquenlo y vean la cara de Spike Lee que me parece que es una de las fuertes posibles competidoras y le dice digo en mi lógica de fantasía ahí ya ganó Cuarón porque termina y le dice nunca había visto algo así en mi vida felicidades pero ¿qué es lo que yo estoy viendo detrás de eso? es un respeto es un tienes algo que me encantaría también tener pero en la lógica ahora que tú mencionas de la diversidad y también esta lógica maravillosa que nos han clavado de contra Estados Unidos los mexicanos contra los mingos que además no es de mexicanos contra Estados Unidos es yo con mi hermano que le mando un saludo si me está viendo que creo que no pero es yo con mi hermano es yo con mi vecino es naturaleza humana o sea el dinero pues es Darwin y ya o sea simboliza el poder como quieras es así o sea no tiene nada de malo así es así somos pues es la naturaleza pero lo interesante es sumar esfuerzos o sea si nosotros tenemos toda esa creatividad y hay quien tenga algo que no tenemos y nos juntamos y lo sumamos se pueden hacer cosas espectaculares la analogía que decías tú del astronauta me parece increíble con millones de dólares si eres alguien tan talentoso que los puedes soportar porque eres encargo que director le das tú 15 millones de dólares y se gasta acá sentado de una forma magistral y que no lo puede ni controlar pero también hay un montón de posibilidades para gente que no tiene tantos recursos si junta justamente pues lo que no tiene alrededor si hay nada que ver con esto yo les quiero platicar un poco de lo que es el negocio y de lo que son los Oscars comparados con otros premios recuerdo hace muchos años en un seminario de productores Philip Alexander que es el presidente de Columbia Disney Sony Buenavista una de las distribuidoras más importantes de México en un debate que había sobre películas de cine de arte y de como el cine pues también tiene que expresar esa parte artística que no necesariamente tiene que ser comercial y la comedia romántica o explotar la taquilla y etcétera Philip decía miren señores yo les voy a decir una cosa muy clara it's a business ¿no? o sea esto es un negocio y se trata de hacer dinero los Oscars son muy políticamente correctos y y no premian a la mejor película ni premian al mejor actor ni premian a la máxima calidad de cada una de las categorías que premian sino que muchas veces se van por lo que le conviene a la industria por lo que le conviene a los productores exhibidores distribuidores o las partes involucradas ¿no? y lo que también tenga que ver con la corriente política de cada año ¿no? para mí el premio máximo de la cinematografía es la palma de oro de Cannes y de ahí vienen el oso de oro de Berlín y el de Venecia perdón el león de oro de Venecia y el oso de oro de Berlín esos tres podrían decirse son los tres festivales tanto más antiguos como que donde realmente se premia lo que de veras es este para participantes importantes de la industria lo que tiene la mejor calidad ¿no? yo me acuerdo que los franceses decían nosotros inventamos el séptimo arte pero los gringos inventaron el octavo arte que es el arte de hacer dinero con el séptimo arte ¿no? porque si en Estados Unidos o sea es impresionante pero yo el otro día veía los números de Avatar y de Titanic o sea James Cameron ha generado más de 5 mil millones de dólares nada más con esas dos películas que son las que están en el primer lugar de generación de taquilla ¿no? cuando por el otro lado ¿cuántos miles de cineastas batallan porque su película se exhibe una semana y recuperar tantito del dinero que le perdieron ¿no? entonces es una industria que como tal le da mucho trabajo a muchísima gente ¿no? o sea está padre ver que de repente cualquiera puede hacer su película yo estoy muy contento de haber regresado esta temporada yo tengo 4, 5, 6 meses desde septiembre que regresé al aire después de haber estado retirado 6 años y me han tocado unos peliculones tremendos estoy bien contento de haber regresado esta temporada porque hay mucho buen material de que hablar me acuerdo que creo que de las primeras que volví a ver fue la de Nace una estrella Nace una estrella se hizo un peliculón en su cuarta versión de la misma no la misma historia pero una adaptación ahí que a Bradley Cooper como su ópera prima le quedó extraordinaria ¿no? después viene Rapsodia Bohemia después viene Primer Hombre en la Luna vienen cosas como Green Book o vienen cosas como El Infiltrado del Ku Klux Klan Roma obviamente que nos emociona todo hay muy buen cine se están haciendo películas muy buenas con el objetivo de generar taquilla y de que la gente vaya y gaste una lanita y vaya al cine hay unos números medio alarmantes en México porque creo que somos el cuarto país de consumidores de cine en el mundo ¿no? más de 350 millones de mexicanos van al cine al año pero ese es nada más el 14% de la población nada más el 14% de los mexicanos tiene dinero para ir a una sala de cine entonces eso quiere decir que de esos 350 millones son el 14% de la población que va a 4, 5, 6 veces al año y que genera esos números en taquilla el resto pues lo vemos en internet pirata películas piratas o sea el consumo del cine está creciendo muchísimo y hay que ver qué pasa ¿no? porque cada día hay más acceso a no tener que pagar pero te pierdes de la experiencia cinematográfica de la calidad de la pantalla del audio etcétera pero lo que quería yo recalcar era del punto del negocio de cómo se generan y cada día se está en búsqueda permanente de las mejores historias posibles para contarlas de la mejor manera posible con el director más creativo y con el mejor talento y con los mejores elementos cinematográficos para que realmente disfrutes de una película y tengas esa sensación que muy pocas películas te dan de cuando sales de la película y decir wow lo que acabo de ver o sea qué satisfacción y qué placer que alguien se haya tomado la molestia de contar esta historia de tan buena manera aquí un poco a ver quiero como retomar esta idea que comentaste de que sí efectivamente pues todos sabemos que la palma de oro es como el premio más prestigioso pero los óscares es el más publicitado y el más comentado y el más popular y pues que sí también influyen mucho los números y lo comercial en los óscares y tendrá como relación de que haya tanta presencia de México en los óscares es que los mexicanos o sea realmente somos los vecinos por la cercanía que hay o sea muchos cineastas mexicanos cada que tienen oportunidad rentan equipo en Estados Unidos o van a hacer sus postproducciones en Estados Unidos o toman cursos en Estados Unidos la presencia del cine gringo en México es la taquilla del cine gringo en México que desplaza tanto a cualquier otro cine tanto el mexicano como el latinoamericano o el del resto del mundo hace que la influencia del cine americano sea lo que los mexicanos quieren copiar el cine gringo si tiene esa fórmula de hacer millones porque le dedican mucho tiempo a los estudios de mercado o sea en Estados Unidos no hacen una película sin hacer un estudio de mercado y sin hacer un estudio de las audiencias de qué le gusta al público qué quiere ver el público cómo le gusta que se lo cuenten al público y de determinadas edades determinados sectores sociales o sea hacen un estudio pero minucioso para no fallarle entonces ese es un negocio ese es un ejemplo de cómo va a ser el negocio que yo espero que se siga siguiendo en México o sea está siguiendo o sea si se critica mucho de repente a la comedia romántica o a que de repente hacemos unos chorrazos pero súper taquilleros ahorita los Mirreyes contra los Godínez pues es impresionante porque porque es una es una mala buena película este está muy bien hecha con todo y que es la misma historia pero aquí ya más que una comedia romántica es una comedia de ensamble porque son diferentes actores que como que le hicieron apostar o sea no sé a lo que voy es que tiene que ser negocio tiene que generar taquilla tiene que generar volumen de espectadores ruido yo creo que aquí todos estamos muy entusiasmados de ver qué va a pasar el domingo independientemente de que Roma pues yo según yo nos podemos llevar mínimo tres, cuatro premios mínimo hay muchas otras películas que nos han emocionado yo no sé ustedes cuáles hayan visto pero si no han visto la gran mayoría de las que son las importantes como Vice el vicepresidente o la de Green Book o vayan a ver las grandes perdedoras contra la mejor extranjera no Guerra Fría que es una película polaca un drama tremendo de una historia de amor en la época de la posguerra de dos personas de un amor imposible en tiempos imposibles que es un asunto de familia en esta película japonesa de una familia tan pobre tan pobre pero que cuando ven una niñita que está sufriendo violencia intrafamiliar la acaban adoptando con todo y que no tienen para vivir ellos de todas maneras como decía ella los lazos de sangre acaban siendo no tan importantes como el verdadero amor que puede surgir de gente que ni siquiera tiene lazos consanguíneos este Capernaum de un niñito que vive tal tragedia en su vida y tal su drama que acaba demandando a sus papás ante la ley porque no quiere que sigan teniendo hijos para que sus hijos no tengan que vivir el drama que él le ha tocado vivir de la cruda vida y la miseria extrema a la que él tuvo que llegar hay cosas maravillosas a mí esta industria no me deja de sorprender todo comenzó hace cien mil años más o menos cuando el homo sapiens empezó a tener sus primeras reuniones alrededor del fuego y el abuelo le contaba a los nietos y el padre a los hijos así las grandes hazañas y las grandes historias del hombre y eso fue creciendo con el tiempo y ya después llegó la literatura y la música y la arquitectura y todos los elementos que conjugan ahora una buena película para que directores puedan llegar a gastar 200 millones de dólares en costarte una historia para que te entretengas para que te la pases bien para que te olvides de tus broncas durante dos horas y te metas al cine y tengas una sana distracción un día escuchaba por ahí en un video este un TED Talk me parece un cuate decía retomaba esto así en las cavernas y platicaban o sea imagínense la fogata y este y está el viejo contando a todos los que están ahí es que en la mañana fui al lago a tomar agua y en eso llegó un león y entonces pues me tuve que subir al árbol y hasta que el león se fuera y regresé y pues aquí estoy vivo para contarles entonces lo que él decía es que la función que aparentemente es entretener que otro top cosa interesante no es entretener o sea gracias a esa historia sabían que si te acercabas podía haber leones sabías que te podías subir al árbol y entonces tal vez no se subía y te comía digo así tal cual pero pero el tema es que son son activos intangibles que nos dan conocimiento las películas a ver y desde ahí pregunto igual por acá si alguien también nos quiere aportar este o por acá si aprendemos de eso ¿qué es lo que hemos qué es lo que estamos aprendiendo de esta selección de los Óscares? o sea si las películas nos están enseñando como ese viejo enseña que el león y que el árbol ¿qué estamos aprendiendo de esta camada? primera pregunta y segunda y es ¿y qué tan distinto es eso que estamos aprendiendo ahorita de lo que aprendimos hace un montón de tiempo? o sea si hoy la nanotecnología nos da un dulce que sabe idéntico al melón este pues ya está el melón también ahí ¿no? o sea no será lo mismo más refinado y más caro este pero es lo mismo o de verdad están cambiando las cosas ¿qué tienen que enseñarnos estas películas? yo a través del cine conozco de historia conozco de geografía conozco de culturas ahora conozco de biodiversidad y de los nuevos derechos de igualdad este el cine está en una constante evolución del reflejo de cada cultura ¿qué tenemos en mejor película? a mí por ejemplo yo creo que si por ejemplo no sé Green Book y Roma y este no sé hasta Black Panther creo que me dan esta idea de como del humano ¿no? como de entender al otro y de aceptarlo y como como iguales ¿no? yo creo sí justo lo que comentaba hace rato ¿no? o sea bueno Green Book exacto exacto ¿no? o sea como que ya se quitan todas esas barreras entre el blanco y el afroamericano como esa amistad tiene como ecos allá Roma ¿no? también que uno complementa al otro que otra película la favorita pues lo que decíamos ¿no? bueno los que ya la vieron como toda esta decadencia total de pero como lo humano ¿no? en todo se rascata como lo humano lo que resaltas más en la favorita es la relación amorosa y como triada por Dios es una burla sí yo sé es una burla pero está que justo la reina la dominan la dominan todos menos o sea todos hacen lo que quieran con el reino sí aparte de esa ambición pues están como los lo humano de ellas mira Black Panther ¿qué es lo que nos enseñan? ¿se oye bien? sí ¿qué es lo que nos enseñan las películas ahorita en relación a lo que nos enseñaban los abuelos las abuelas en las tribus hace millones miles de años ¿no? bueno ¿qué es lo que yo creo que nos enseñan? nos enseñan a fraccionar el tiempo o sea nos enseñan a entender que las cosas en la vida cotidiana tienen un principio un desarrollo un clímax y un final o sea ustedes siéntense ¿no? a platicarle una historia que te pasó lo que te pasó de León o sea el abuelo que le está tiene que tener una narrativa cuando tú le cuentas una historia lo que te haya pasado a una amiga o a un amigo la narras desde ese lugar o sea empiezas a generar expectativa para que el otro te ponga atención y después a partir de ahí que ya captaste su atención entonces empiezas a desarrollar la historia lo llevas a un clímax o sea a una situación de aprendizaje y tienes que cerrar la historia entonces eso es lo que les pasa a los niños cuando ven una historia cuando ven una película que la estás repitiendo cuando mis hijos estaban viendo la película y era la no sé veinteava vez que estaban viendo la película yo decía bueno ¿por qué están viendo la misma película tantas veces? porque necesitan construir esa narrativa o sea necesitamos construir esa narrativa porque la vamos a traer toda la vida toda la vida vamos a vivir con ese con esa necesidad de fraccionar o sea yo voy a salir de aquí y voy a contar esta experiencia en una fracción no voy a contar desde que desperté hasta ahorita sino voy a decir bueno fui hice esto 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 pasó esto y cierro ¿sí? voy a contar algo del día entonces tengo que elegir porque no voy a contar del día desde que me bañé o desde que no eso no tiene importancia a menos que haya sido importante entonces escojo esa escena del día para ligarla con otra escena más tarde para ligarla con un clímax en la noche o lo que sea y para cerrar con una conclusión entonces eso es lo que nos enseñan y por eso nos enganchan y nos fascinan a mi parecer tanto las historias porque nos enseñan a vivir básicamente y a contar lo que vivimos por eso pero la memoria se fracciona de forma natural cuando tú estás en la tribu o sea o cuando tu hijo o tu hija le estás contando un cuento los cuentos son tan necesarios en la infancia por eso porque tú ellos necesitan construir ¿no? no sé qué fue primero el huevo o la gallina o sea cómo el niño o la niña escoge y cómo hacemos ese cuento pero lo que sí es una realidad es que en ese momento de la infancia cuando están en los primeros años necesitan esa narrativa y te la piden o sea entonces esa misma narrativa es la que nosotros vamos a ver al cine la historia básicamente ¿no? Sí, es como la historia es lo que nos da la identidad y en cierto sentido la historia oral en un principio de nuestras vidas los cuentos es lo que nos da la identidad México es un país que está lleno de historias incluso precolonial ¿no? entonces este quería yo también volviendo a al tema que de las historias de cómo Estados Unidos tiene una historia de racismo brutal ¿no? entonces yo creo que lleva ya rato retratándose en el cine y poniendo ante la pantalla la brutalidad del racismo y creo que eso es algo nuevo para México creo que Roma es la primera película que de alguna manera nos pone en entredicho realmente dónde estamos parados ¿no? y qué estamos haciendo que nos parece amor pero pueden ser cosas de dominación ¿no? la anécdota de Spike Lee que es otro cuento y de Cuarón a mí me parece genial por cómo le responde Cuarón al final porque Spike Lee le pregunta ¿y cómo hiciste ese tiro del agua? y Cuarón le dice bueno pues estaba el muelle que con el tiempo se fue desvencijando y aparte estaba la grúa y todos ahí jalando y dices no mames qué chingón en el mar y papas entonces la historia ya cumplía con lo heroico de los hombres que grababan y Spike Lee pues ya estaba satisfecho pero Cuarón va más allá ¿no? porque Spike Lee le dice bueno ¿y qué tal si alguien se ahogaba? y Cuarón ahí le responde magistralmente le dice pues si alguien se ahogaba el final de la película iba a ser distinto y lo dice con un convencimiento de que tal vez sí este cabezo está loco obviamente yo creo que no porque se hubiera metido en un pedote y la película hubiera tenido un éxito increíble pero porque se murió alguien ahora ¿dónde empieza la notoriedad de los mexicanos que estábamos hablando en Estados Unidos? yo creo que en la historia de Estados Unidos con Obama llegan a un punto como de saldar un poco cuentas con la historia de Estados Unidos hacia afuera en tanto del racismo porque el racismo que nosotros vemos pues en realidad que no lo vemos vemos en los Oscars vemos presentadores negros pero el racismo de Estados Unidos en la calle de a pie es durísimo durísimo contra mexicanos durísimo contra negros durísimo entre mexicanos y negros no nos caemos bien por cierto para que pues tampoco nos victimicemos en las minorías cada quien con su cada cual y bueno por último creo que ahí entonces son los mexicanos los que ocupan los lugares de los negros como discriminados mientras está Obama pasa Obama Estados Unidos está muy enojado por haber tenido un presidente negro escogen al presidente que tienen ahora y entonces la obsesión del presidente somos nosotros somos la border tiene que hacer el muro y aparte Yalitza Aparicio representa físicamente todo lo que ellos detestan de nosotros ese físico lo detesta que principalmente es el físico indígena de Oaxaca zapoteco bueno así es mixteco claro claro porque ella porque ella es mixteca y luego por último bueno por último esta parte yo quiero que gane Glenn Close me parece que es la actriz que lo merece lo hizo muy bien tiene los ojos azules es blanca ya se lo merece desde hace mucho pero la academia tiene una animadversión por Trump tremenda entonces yo creo que lo va a ganar Glenn Close pero Yalitza tiene una oportunidad de ganarlo y a mí me parecería excelente que lo ganara me parece injusto pero me parece excelente ¿por qué? porque cuando gana la exacerbación de los sentimientos empieza a develar los trastornados que estamos ya lo vimos con alguien que no se aguantó y hasta su propia mujer lo evidenció ¿qué pasa con estas personas? yo no tengo problemas con que cada quien tenga complejos de raza o complejos de clase entiendo la historia de mi país que hubo aquí un sistema de castas pero ese tipo de personas no pueden estar en puestos de dirección ni pueden estar en puestos de administración pública porque así como piensan es como traducen sus acciones y si estamos buscando que en México exista la diversidad y se integre ese tipo de personas deben ser exhibidas y separadas de los cargos de responsabilidad yo tuve maestros así en el CUT no hombre y pasando a otro tema y nada más para dejarlo ahí me hubiera encantado yo hubiera cambiado tres maestros que tuve en el CUT por uno que me enseñara cómo se hace un casting por qué hay que sacarse fotos qué es un demo reel a dónde hay que ir para es información que necesitas práctica y la escuela no te la da porque andan pendejando con el arte que está muy bien pero también se necesita exacto entonces a mí me pareció muy bien lo que dijo Pablo porque realmente esa es información que te sirve información que cura yo quería comentar que esto que decías Pablo de qué tienen en común las historias con las películas yo soy psicóloga entonces me puse a pensar como a ver qué puede tener en común ¿no? yo creo que las emociones yo creo que las emociones las emociones o sea si le llegas a alguien por las emociones va a ser un boom y yo creo que Roma fue lo que hizo ¿no? y completa la película como decía el compañero tú ves a Cuarón y te vende la película pero también está el que vende los números y ese güey llega con otro discurso a ver Roma ya vendió tanto tiene asegurado tanto, tanto, tanto y ese sentimiento del dinero es un sentimiento entonces sí los sentimientos decantan la historia sí, pero lo relacionaba con el human marketing que es lo que vende ¿no? o sea tú llegas con un comercial que conmueva a la gente y es lo que más te va a vender ahorita que hablabas Ana como describías las películas como las vivías el público cercano a ti pues entonces parecía que si hay una apuesta porque cada vez sea más o sea pero más por la emoción o sea pero como si para llegar más a la emoción habría que hacer dramas más cabrones situaciones más extremas este ¿creen que está pasando eso? o ladrón de bicicletas este hay 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 fórmulas es lo mismo que decía de los estudios de mercado que hacen en Estados Unidos ¿no? sobre todo la industria en Hollywood que está diseñada para para hacerte sentir está diseñada para hacerte llorar está diseñada para hacerte sufrir está diseñada para hacerte reír ¿no? los escritores ya tienen estrategias de cómo escribir sus guiones no me debes no me debes de o sea no exacto ¿no? o sea el el cine también hay que admitirlo ha caído en un sucio truco de manejar tus emociones para manipularte para que para que rías lloras sufras y salgas feliz del cine bueno rápidamente comentabas o sea también justo como o sea nosotros como mexicanos como estamos recibiendo o sea todo este tema de de Yalitza ¿no? o sea al igual que tú que nosotros venimos también de teatro o sea justo como cuando ves en un casting o son como súper contados como el perfil indígena ¿no? y qué tipo de personajes se están se están dando ese tipo de 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 fisionomías ¿no? entonces si nosotros somos aspiracionales y de algún punto también malinchistas y racistas o sea justo como con todo este fenómeno de Roma también nosotros como lo abrazamos o que actrices están en contra de Yalitza o que se genera ahí como un montón de cosas y ahora entonces ya realmente estamos o queremos abrazar dentro del discurso de Roma pues a nuestra cultura ¿no? A mí algo que me parece increíble del tema es que digo gente sensible hay en todos lados y o sea y es bien interesante ahora el nuevo manejo de las redes sociales les comento algo que me llama mucho la atención haciendo algunos estudios de películas recientes nos damos cuenta que los jóvenes igual y si ustedes comien con jóvenes pues si se acuerdan un ejemplo es bien interesante porque ya no son como nuestra generación de ¿a qué me refiero? o sea para nosotros la verdad es que bulear hacer calzón chino este panza roja poner apodos era lo normal digamos ¿no? ahora es interesantísimo porque los jóvenes de verdad lo lo rechazan durísimo o sea les genera un gran conflicto el no respeto digo es súper interesante analizar qué pasa con esas nuevas generaciones y qué pasa con estos contenidos y también es tan interesante ver esta generación como ve este tipo de películas con tan alto con tan alta cantidad de situaciones límite digamos o sea es como lo hemos platicado hay unos tipos que se llaman los polinesios y un video de ellos tiene 65 millones de views cuando un capítulo de la rosa de Guadalupe que es de lo que más tiene rating es 5 millones de espectadores contra 65 millones de views probablemente hay muchas repeticiones de los views pero si ustedes los ven no hay una sola grosería un buen amigo escritor de una película muy taquillera en México decía es que los éxitos son porque no hay grosería y eso genera que yo la pueda ver con mi papá con mi mamá con mis hijos con mi tío y yo no me siento incómodo entonces hay una nueva generación donde el manejo de lo este de lo gacho de la violencia de la que entonces interesante las redes sociales como alguien se sale tantito del guacal y pues ya nos aleccionan de volada pero hasta donde no también como contraparte de eso donde hay libertad de expresión que bien puede ser una película las violencias se ponen cada vez más heavy los videojuegos se ponen cada vez más heavy porque estos mismos niños que bien podrían crucificar a un comentario racista o clasista o mala onda pues ahí andan en fortnight matando a quien se les ponga enfrente ¿no? este aún no vamos a verla de acá digo que que el fetiche por la violencia por lo desconocido o sea el ver alguien diferente es un proceso básico de pensamiento o sea el cerebro nace con el dispositivo por sobrevivencia de ver qué es similar y qué es distinto ¿no? o sea digo el universo del racismo y clasismo es otro tema también ahí interesante pero parte de una simple diferencia ¿no? somos distintos pues sí tú tienes el pelo de tal manera tú tienes la nariz así qué sé yo o sea eso eso pasa no quería usted comentar algo hace ratito tengo tres puntos el primero es en relación con con el racismo en Estados Unidos tuve la oportunidad de ir a hacer una investigación en 2001 antes de del asunto de las Torres Gemelas unos meses antes y caminando por las calles de Houston íbamos un maestro y yo pasó un automóvil en el que iban varios jóvenes negros y uno de ellos nos arrojó globos con agua es una agresión y estaban muertos de la risa yo no entendía por qué por qué si se supone que que ellos están peleando un lugar y luchando en contra de la discriminación hacían lo mismo con nosotros ¿no? y hasta después me cayó el 20 el otro punto es en relación con con si podemos llamar a una persona de de un grupo étnico mexicano indígena indígena o tendríamos que llamarle de otro modo en en un artículo que leí hace poco una escritora mije decía que cuando le dijo a su abuela que ella era indígena la abuela le dijo no yo soy mije tienen una identidad y entonces tendríamos que conocer verdaderamente la identidad que tienen ellos para respetársela hasta lo último ¿no? indígenas es el nombre que les trajeron los conquistadores que junto con la lengua impusieron una cultura e impusieron también una diferencia todos los que no hablan como yo son indígenas ¿no? y ahora la diferencia que se ha establecido es que las lenguas ya no son más lenguas indígenas sino lenguas originarias entendidas así con ese adjetivo en todo el mundo y el tercero que tenía que ver con si hubiera una materia para enseñar para